... bueno vamos a saltar a la mampara a ver cómo se queda el maestro ... 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 ah ah venga 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 vamos por la otra ah 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 a ver como va a tirar la mampara, chula hombre es muy chula para el cliente quiere echar bien si y ahora ya está casi ya le tenemos, faltan las dos gomas aquí para unir aquí y ya está para atrás las dos gomas vamos a poner las dos gomas para cubrir arriba ahora la otra otra goma por aquí la goma que lleva imán y lleva imán para que se quede entre los dos para que se quede entre las dos gomas para que se quede entre las dos gomas y y que se quede entre las dos gomas para que se quede entre las dos gomas ahora vamos a nivelar y ya está así se queda la reforma cilindale venga ahora ya se puede duchar se puede entrar y duchar tranquilamente ahora ya se queda perfecto para luchar si? ya queda chulo encima así? y y y y